La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, defendió la necesidad de contar con la tasa de servicios aduaneros para combatir el contrabando. Sin embargo, desde la pequeña industria consideran que se trata de una medida recaudatoria y que la estrategia es equivocada. Sectores productivos de Guayaquil firmaron su adhesión al Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo que el gobierno lanzara en octubre del año pasado. Allí estuvo la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, quien señalaba que es clara la línea de conducta del régimen. El modelo de este gobierno es de reactivación productiva y esta reactivación productiva tiene que darse con todos los actores de la economía. El titular de los pequeños industriales de Guayaquil, César Rodríguez, comentaba que al gobierno hay algo que lo distingue, que lo hace distinto aun cuando no sientan que despegue. Quizás en un principio lo vemos un poco tibio, quizás no tenemos cambios que se muestren en leyes o normativas que hagan más ágil algunos procesos, pero creo que sí hay un deseo de sacar las cosas adelante. La ministra enumeró las acciones que desde su cartera se ejecutan para impulsar el desarrollo del sector productivo y al ser consultada sobre la tasa de servicios aduaneros que ha sido demandada por gremios empresariales, esto fue lo que respondió. La tasa es por un servicio que es el control del contrabando, el contrabando es perjudicial para todos, es perjudicial para nuestra industria, para nuestra pequeña empresa la aniquila, probablemente sea temporal, yo no lo puedo decir en realidad, esto no es mi materia, si bien es parte de la política, pero su justificación tendrá. Pero hay algo más que no dicen los gremios y es que no ha habido alza de aranceles, que no ha habido salvaguardias, que se desmontaron en junio. Rodríguez por su parte considera que en este asunto de la tasa para combatir el contrabando el gobierno equivocó el camino. Lo importante es generar empleo, generar desarrollo y a través de ese empleo, a través de ese desarrollo poder producir un ingreso suficiente para que el fisco tenga para hacer la obra que necesita hacer para el desarrollo del Ecuador. Pero que los diálogos continúan, que no se puede dejar de reconocer la apertura y que eso es un cambio importante señalan que podría ser mejor.